La solicitud a la Corte para una audiencia para normalizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y por otro lado sumarnos a la denuncia que hizo ayer Cristina Kirchner cuando claramente demostró que este fallo está enmarcado en esta mafia judicial que maneja Mañeto y que maneja a funcionarios judiciales, a miembros del poder en el caso de la ciudad como el caso de los dos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires que responden a Rodríguez Larreta me parece que como un iceberg apareció con toda su fuerza de que este no era un fallo más este fallo es la culminación, por lo menos en esta etapa, de una acción de una mafia judicial de un poder paralelo manejado por el tome Funcionarios estatales al servicio, digamos, de la empresa privada, de un CEO de una empresa privada cuando lo mira un ciudadano, cuando mira un ciudadano eso ¿de qué forma se rezarse a la sociedad cuando tenemos funcionarios públicos que cobran del erario público y se ponen al servicio de un tercero? Bueno, una gran bronca, un gran repudio y una exigencia de que los cambien No 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 CC por Antarctica Films Argentina